En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. Mirando que la luna extiende en el cielo su pálido velo de plata y zapil. En mi corazón siempre estás y ya no he de olvidarte jamás, porque yo nací para ti y la reina de mi alma serás. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. Abre el balcón y el corazón mientras que pasa la ronda. Piensa mi bien, que yo también siento una pena muy honra. Para que estés cerca de mí, te bajaré en las estrellas. Y en esta noche callada de toda mi vida será la mejor. Para que estés cerca de mí, te bajaré en las estrellas. Y en esta noche callada de toda mi vida será la mejor.